... Me honra representar a Guatemala por primera vez ante este foro máximo de las Naciones Unidas. Guatemala y mi gobierno en particular siempre apoyará cualquier iniciativa que haga valer los nobles propósitos y principios de las Naciones Unidas resumidos en las palabras paz, desarrollo y derechos humanos. Mi país está comprometido con la solución pacífica de las controversias, el tema central de nuestro debate. En este espíritu acordamos a finales del año 2008 suscribir un acuerdo especial con nuestro vecino Belice que busca resolver un diferendo territorial de viejo cuño a través de la Corte Internacional de Justicia. Nuestro Congreso aprobó por unanimidad que el día 6 de octubre del año que viene 2013 se realizarán consultas populares en ambos países para ratificar democráticamente nuestro compromiso de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Informó para el demócrata de Guatemala Francisco Javier Pérez Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.